shalom le kulam bendito sea el bendito que nos hace su pueblo y su familia a quien por las noches buscamos en el lecho a quien nos amó primero y es amo de nuestra alma y lo encontramos en su palabra a que nos enseña su camino para no desviarnos de él y meditar en sus preceptos y así con el entendimiento y ojos abiertos ver las maravillas de su torah baruj adonai soy el ya ushen ben abraham y este es el podcast al hebt up el que era el que es y el que ha de venir en esta entrega compartiré con ustedes el material correspondiente a la tercera alia de la parasha número 50 que lleva por nombre kitabo cuando entres esta tercera alia la encontramos en el cefer de barim o deuteronomio capítulo perec 26 versículos pasukim 1 al 11 antes de empezar como siempre le damos gracias al melej al rey de israel que nos vivifica y nos preserva con su palabra nos libra de caer en la mano del impío y del violento nos guarda porque no descansa el que cuida a israel el único y todo suficiente que escucha las súplicas de su pueblo cuando delante de él se humilla al que trae fuerza de salvación en yeshúa su mesías y cubre su cabeza el día del combate exaltado sea su nombre y hacemos la bendición la verajá por la lectura de la torah baruj ata adonai elohinu melech haolam asher bajar banu mikola amin ben atan lanú etorato baruj ata adonai no tena torah bendito eres tú eterno nuestro elohim rey del universo que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu torah bendito eres tú eterno que da la torah y para el estudio de esta tercera alía de la parasha kitabó nos remitimos al capítulo perec 26 de devarimo deuteronomio versículo pasuk 17 nos dice la bendita davar la membra de yod hei bab hei tú has afirmado en este día que yod hei bab hei es tu elohim que andarás en sus caminos que observará sus leyes y mandamientos y reglas y que lo obedecerás al cumplir con el mandamiento amados de apartar un diezmo para los necesitados estamos renovando nuestro compromiso con yod hei bab hei este compromiso se basa en la obediencia de corazón a todo lo que el hoy me ha establecido en su bendita torah al ser obedientes estamos declarando que yod hei bab hei es nuestro elohim dicho de otra manera la evidencia de que el eterno es nuestro elohim es siendo obedientes a él y a su torah la escritura nos dice en yohanan aleph primera de juan capítulo perec 2 versículo pasuk 3 en esto sabemos que lo hemos conocido en que guardamos sus mandamientos lo cual concuerda con la enseñanza de yeshua cuando dijo en yohanan juan capítulo perec 14 versículo pasuk 15 si me aman guardarán mis mandamientos continuamos el estudio en capítulo perec 26 versículos pasuk 18 y 19 de debarín deuteronomio y yod hei bab hei afirmó en este día que tú eres como te prometió su pueblo atesorado que observará todos sus mandamientos y que él te llevará a la fama al renombre y al honor muy por encima de todas las naciones que ha hecho y que tú serás como te prometió un pueblo consagrado a yod hei bab hei tu elohim como consecuencia amados de nuestra obediencia a yod hei bab hei él nos afirma como su pueblo es precisamente esta condición la que nos hace sobresalir entre las demás naciones la que nos hace diferentes pero al mismo tiempo nos exige una conducta de consagración a yod hei bab hei por el hecho de ser su especial tesoro como lo podemos leer en el libro sefer shemot éxodo capítulo perec 19 versículo pasuk 5 toda gavá haba muchas gracias bendito y reverenciado rey majestuoso yod hei bab hei elo a nuestro y creador de los cielos y la tierra que siempre has querido que traigamos orden e identidad a nuestra existencia si cumplimos con los estatutos y decretos que estableciste para que tu creación fuese libre y una contigo todo esto si tenía cuidado de ponerlos por obra y ejercerlos en justicia y misericordia con todo el corazón y con toda la ayuda nos con el poder de tu ruah acodes el poder de tu santo espíritu a andar en tus caminos y hacer caso a la palabra que sale de tu boca no la palabra de hombres nuestro adón y rey yeshua mesías y roca redentora de israel el que fue es y será por siempre al que por amor a su sacrificio y respeto entendemos y consideramos como nuestro elohim en el que confiamos para que seamos su pueblo especial al que quieres elevar en santidad en kedushah por sobre todas las demás naciones como una nación de koanim de sacerdotes para la alabanza gloria y exaltación de tu santísimo nombre y hacemos la perja la bendición por haber leído la torá baruj ata adonai elohim meleja olam asher natan lanutora temed vejaye olam nata beto heim baruj ata adonai note natura bendito eres tú eterno nuestro elohim rey del universo que nos has dado la torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros bendito eres tú eterno que da la torá hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro adón beshem uvema shem yeshua amashir gracias a jim y hayot por acompañarnos en el estudio de la tercera aliyah de la parasha kitabo shalom shalom amados y si el eterno así lo concede nos encontramos en otro episodio de alefta el que era el que es y el que ha de venir ah